Una de las series de comedia más queridas de la televisión mexicana es Una Familia de Diez, pues a pesar de que su primera temporada terminó en septiembre de 2017, su éxito hizo que sus capítulos se siguieran transmitiendo hasta la actualidad. Luego de terminar con las grabaciones, el director del programa e intérprete de Plácido López, Jorge Ortiz de Pinedo, reunió a todo el elenco de Una Familia de Diez para una adaptación al teatro, que estuvo en varias ciudades del país durante 2014. La serie de Televisa contó con varias nominaciones en importantes premiaciones, de las cuales resultaron ganadores Jorge Ortiz de Pinedo, Plácido, y Ricardo Margalef Plutarco, en las categorías de remontaje del año en Comedia y Mejor Actor de Comedia, respectivamente. Como los fanáticos de la serie se quedaron con ganas de más, Jorge Ortiz puso manos la obra y comenzó los preparativos para la segunda temporada de la serie y aunque ya se rumoraba desde el año pasado que habría continuación del programa, fue hasta apenas que se informó oficialmente que habrá una familia de Diez-Dos. Además, algunos integrantes del elenco informaron en sus redes sociales que estaban con los preparativos para la serie. Entre ellos se encuentran Daniela Luján, Mariana Botas y Andrea Torre, quienes causaron sensación en Instagram al presumir el momento de belleza en los camerinos, así como algunas cosas del vestuario que utilizarán frente a las cámaras. Ortiz de Pinedo no dio detalles sobre la fecha de estreno de la segunda temporada, sin embargo, dejó deduzo a la expectativa con el mensaje. Con información y fotografías de Pásala e Instagram, arroba Jorgeodepinedo y arroba Lalu Hans, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.